todo al revés en ese país, en este país es así, para ir rápido hay que ir por el carril derecho hasta el clima se kirchnerizó, viste que en el kirchnerista te dice, cuando te dice que hoy es viernes te dice que hay sol, vos sabés que lo digo, el clima es lo mismo, te dice acá es invierno, que invierno mami, como estamos, como estamos, acá hay fin de semana y bueno, lo que pasa es que hay mucho humo, mucho otra que Nueva York pare Ministro Massa, pare Ministro Massa ya está la fórmula, Sergio Chiqui Chiqui Tapia no, Chiqui Sergio anda corto de tiempo el que nos trajo la copa, nos va a salvar de esta si, 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 mamita lo de Chiqui Tapia hoy transformado la vendemos a la copa transformado en un personaje central de la política argentina, increíble, increíble bueno, es una pintura no, totalmente bastante realista por supuesto absolutamente el que tiene la foto con el Chiqui es eso a Moyano no creo que le guste esa foto sí, claramente no está más con Pichichi, ¿no? está con Pichichi, además al yerno no le fue bien no, no, al exyerno no, claro, claro no es que tiene todas las de ganar nosotros estamos viendo todavía sí claro usted lo conoce mucho al Chiqui yo le quiero preguntar algo porque resalta la valentía de Chiqui Tapia de enfrentarse a alguien como usted no, porque usted no usted es un asado bajo el agua y que usted no se ha podido tomar represalias no, ganó la copa del mundo juega la mancha con los aviones con la garrafa con la garrafa, mirá esa es buenísima y ahora que ganó la copa del mundo ese es como un salvavidas y usted lo va a apoyar más peligroso de tomar un crédito en dólares claro, usted lo va a apoyar a Chiqui en la campaña nosotros estamos a lo expectativo estamos viviendo no sabemos está el asapado Pablito está más con Scioli con Scioli y bueno, tendremos que definir esto claro en una primaria entre ustedes, entre los Moyano entre los Moyano democráticamente, Hugo claro se tendrá que resolver de manera democrática cada uno con su proyecto claro, como se hacen los gremios claro, claro como se hacen los países serios claro él tiene una ventaja mirá ¿sabes cuál ventaja tiene, Willy? hay un Moyano para cada lista claro uno está con Scioli otro está con Sergio más viste Nelson que en los años electorales se abuenan sí se abuenan son buenísimos totalmente un mensaje de oración sí son amigos negocian te querés sumar sí, sí, sí negocian como es Chiaretti no, no ahora Moyano no no son escuchame a mí me están diciendo que es por el tema que está viendo de la amplificación no sé cómo es esto ampliación ampliación a mí que me dicen que pide ser presidente es Chiaretti claro es para Chiaretti es para pero no, no que el que iría a debirse la reta es lo que a mí me están diciendo totalmente es lo que a mí me están diciendo porque él tiene recordemos que tiene una base con Horacio Rodríguez Lareta son buenos muchachos conocidos así como con Macri en su momento también se conocía ¿te acuerdas cuando sacó la foto con Macri? con Macri totalmente en la inauguración de Perón hay que recordar la fórmula también desde la sota con Sergio Mas totalmente ¿se acuerdan de eso? la interna eso la gente tiene razón está usted muy silencioso todavía se lo extraña mire que no está claro el panorama a usted le gusta la cosa clara mejor observar observar en la trinchera y esperar al final independiente al final que se fue Hugo independiente ¿qué pasó? van a arrancar a pagar ahora es un poco claro lo de Marateca claro no, no pero hoy dijo no dijo Grindetti hoy que en una semana arrancan a pagar sí arrancan a pagar claro ¿qué tiene para decir? ese muchacho también que es presidente independiente candidato a gobernador intendente de la luz bueno es como usted no es como usted es como usted Hugo no hay que saber delegar es como usted Hugo en la luz en la luz también se recoge la basura claro nada más Hugo quería Hugo en independiente quería ser la gran Macri quería ser la gran Macri yo gano con esto y después me postulo para otra cosa imagínate mamita presidente puesto menor no claro para usted por supuesto bueno totalmente sin duda y claro pero que como se puso hoy la cosa de la mañana no lo descarrió lo primero que hace Nacho Ortega a la mañana pone el audio descarrió tremendo explosivo explosivo bueno es periodista tremendo eso hacemos los periodistas pero Lilita pero por qué fue Lilita no lo acusó de dictador pero está dura fuiste tan dura contra Mauricio digo yo siempre le advierto a la población Willy lo que va a suceder si no me hacen caso claro no no tengo la humildad de decirle a la población lo que va a suceder pero si no me hacen caso a mí que estoy cerca de Dios tengo la humildad de los grandes claro claro te respondió la humildad de los grandes te respondió el doctor Carlos Rodríguez Lilita dijo que la clase media está aplastada pero por los impuestos y por la inflación así es por el estatismo totalmente por el saludo a Carlos Rodríguez no 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 porque vos lo atacaste te dijiste que mi ley vice ministro de Roque Fernández menemista referente del SEMA así que a eso es un ejemplo moral no no es una cosa es un dato objetivo Carlos Rodríguez es un ejemplo moral a un menemista es un ejemplo moral por favor no se llevó nada y aliado con un mileísta que es un fascista no se llevó nada en ese momento no está condenado por nada Hitler Videla no pero escúcheme usted recién descubrió eso de Macri ahora no estás con todo Macri Milley Hitler no no puede ser eso violentos Mauricio dijo que es Batman claro no le da para ser Batman no le da para ser Batman y que le da para ser que él era el capitán frío ese era el superhéroe mamita yo lo veía siempre frío tremendo pero usted va a seguir ahí adentro ahora de donde de la cual de Juntos por el Cambio estoy en el instituto Ana Arendt Ana Arendt claro cierto cuando quieras Willy venía a dar una conferencia está preparando la temporada vas a dar una conferencia vos después Massachese Mario Massachese Lilita un beso la de soltar ¿cuántos diputados renueva usted en la coalición? ¿cuántos renueva? digo para tratar de entender tenemos que ver los cargos ahora con Horacio ah los cargos onda pero mirá que le ha prometido cargo a todo el mundo pero esto es así Horacio es bueno Mauricio es malo hoy Horacio es bueno ah ajá y Patricia hoy Horacio es bueno Patricia es mala como Mauricio de mamita hoy es bueno y mañana mañana puede cambiar porque viste que el hombre tiene su lado oscuro y su lado claro claro ajá si lo gobiernan el lado oscuro que tremendo y usted tiene el lado oscuro y el lado claro que duro ah no usted es todo yo soy una luna llena digo no está está muy corto tiene una cara oculta muy expectante usted Lilita que es lo que espera que es lo que quiere claro yo espero que podamos hacer una coalición bien amplia que bueno gobernar la Argentina y que sean ocho años y o no cuatro que no tengamos que ir bueno escuchame un objetivo ambicioso escuchame Carlos vas a tener con esto que nota oye un aplauso no dejaste títeres con cabeza un aplauso Carlos sos espectacular muchas gracias que hilación de esa trama que es una cosa los amigos los amigos de uno los amigos de los otros tremendo lo lees con lupa y que minucio el candidato gobernador de mi ley también claro ese ya lo había atendido ya lo había atendido Vilota claro claro ya lo atendiste a vos es medio raro el candidato tremendo Dani le había hecho pelo Ibarra tremendo y si ya se cae solo ese candidato vos le hiciste la ceja en el uno dos muchos fantasean muchos fantasean también con una fórmula Grindetti burlando epa que fuerte eso burlando dijo que estaba dispuesto para todo hay otros que dicen que se viene la fórmula Santilli Randazzo pero vos dijiste que el intendente Britos al lado de burlando es la madre Teresa la madre Teresa de calma Dios mío el artículo fue tremendo tremendo un poco de paz resumen de la columna nadie es bueno nadie es bueno saquen pasaporte tremendo tremendo un poco de calma porque nadie se va todo se queda con el dólar catara claro acá me dice Patricia que no es Bullrich dice Carlos les manda saludos a Leonel Grimaldi y a Hugo Donalicio es el cumple de nuestros amigos marita dice por favor saludá María Gema de Bahía Blanca perfecto un bacho muy bueno Luis Mariano dice que brava que estuvo la tarde hoy Lilita con el camisón transparente y el papa haciéndose el examen de próstata ¿por qué de pesadillas que me esperan esta noche? te dije Nelson que son imágenes muy fuertes totalmente es la realidad es la realidad no me voy a dormir esta noche Marcelo Becerra dice desde la Santa Fecina a Villacañaz me fui a sacar una foto con la estatua de Mirta y ya no está voló voló no sabía que lo había sacado tan mal ella dijo que le hicieron horrible tremendo ¿quién más? a ver Claudio G también nos manda saludos Jeremías Kandrachov mirá perfecto dice un cuentito corto para el pase bien a ver mirá no mirá no mirá chiqui aparezca Ricardo el oyente que nos escuchaba desde no ya salió en otro horario en otro horario ya terminó el turno está terminando el turno terminó Carlos aquí va una pequeña pieza humorística dice Gabriel Mujica y quizás haga las delicias de la audiencia bien a ver un cirujano enfrenta a una joven hermosa y le espeta tan bonita y sin novia la chica algo confundida le responde pero doctor usted estuvo operando a mi novio el cirujano sin interrumpir la sonrisa le responde ahí nos vamos entendiendo terrible terrible la verdad que medio no bueno hay que contar todo que público difícil que público difícil que somos no bueno hay veces que hay chistes que son cancelados por la audiencia dice Carlos hace algunos meses que no hablas de tus editoriales sobre la ciénaga que es el mundo de la AFI con Arribas y Magdalani pero sin dudas hoy la ciénaga alcanza la política en general mira que bueno mira que análisis Cristian Chilander me gusta cuando vienen así con editoriales Jaimito conversaba con su amigo quien le cuenta las ventajas de hacerle creer a la gente este lo contamos otra vez muy bien Carlos la autocrítica me gustan los es tan impecable vieron que es tan impecable ah mirá Romina dice un hombre va a la casa de una amiga para echarse una canita al aire ay que susto no no dice eso pero pone dice eso lee Alejandra a la hora de los bifes a la hora de los bifes parece bifes si no podía ser bice porque el amigo no le respondía sí que un poco preocupado le dice a la amiga que lo espera un momento va al baño en la oscuridad busca en el botiquín algo que le ayude a solucionar el problema encuentra una pequeña cajita con pomada unta y maravilla le devuelve al instante el vigor juvenil el tipo vuelve a la cama y hace el amor quien queda extasiada con el vigor era la novia una vez terminado todo el hombre le entra curiosidad de saber que se había puesto se levanta va al baño enciende la luz y busca la pomadita después de un buen rato la amiga entra al baño lo encuentra desmayado en el suelo con una cajita en la mano en la que se le pomada a Bayer para callos se endurece se seca se pudre y se cae si es Bayer es bueno